Chuchu TV cuenta cuentos. El lugar donde vive Chuchu es realmente muy bonito. Muchos niños viven ahí. Un niño llamado Casley vive en el mismo lugar también. Una mañana, la mamá de Casley lo despertó temprano con un beso. Buenos días, querido Casley. Es momento de levantarse y brillar. ¡Ay, mamá! ¡Pero hoy es sábado! Por favor, déjame dormir otro rato, ¿sí? Claro que puedes, Casley. Pero, ¿no quieres levantarte y vestirte? Recuerda que el día de hoy es tu cumpleaños. ¡Oh, sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Estaba a punto de olvidarlo! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Gracias, mamá! Dime, ¿qué es lo que quieres hacer hoy, amor? ¿Quieres invitar a tus amigos a tu fiesta de cumpleaños? Puedes invitar a quien quieras. ¡Sí! Invita a todos mis amigos a almorzar, mamá. ¡Será muy divertido! Podremos comer pizzas. ¡Y un gran pastel de chocolate! También prepararé mi crema favorita de brócoli para mis amigos. ¡Hoy es tu cumpleaños, Casley! ¡Haremos lo que tú quieras, amor mío! Casley se vistió muy rápido. Llevaba ropa muy bonita y nueva. La mamá de Casley invitó a sus amigos. También ordenó pizzas y un delicioso pastel de chocolate. Mientras, Casley se puso un mandil y empezó a preparar su sopa favorita de brócoli. Mantequilla, agrego brócoli fresco y crema. La sopa estuvo lista en poco tiempo. Y Casley estaba listo para su fiesta de cumpleaños. El timbre sonó. Los amigos de Casley llegaron con bonitos regalos. ¡Feliz cumpleaños, Casley! La mamá de Casley invitó a todos a sentarse y a partir el pastel de cumpleaños. ¡Ahora vengan todos! ¡Vamos a cantarle a Casley mientras corta su pastel de cumpleaños! ¡Te deseamos a ti un cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, querido Casley! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias a todos! La mamá de Casley sirvió la sopa de brócoli a todos los niños. ¡Es hora de almorzar, niños! ¡Podrán probar la sopa de brócoli recién hecha para ustedes! Casley quería que todos probaran su sopa de brócoli. ¡Escúchenme todos! ¡Les preparé mi sopa de brócoli favorita! ¡Y sé que les gustará! ¡Por favor, pruébenla! ¡Está deliciosa! Tengo mucha hambre, Casley, pero... Perdón, no comeré la sopa. Solo me comeré la pizza y el pastel. ¡Pruébala, por favor, Chacha! ¡Es deliciosa! ¡Sé que te gustará mucho! No, Casley. Solo quiero comer pizza y pastel. ¡Ups! La mano de Chacha golpeó accidentalmente el plato de sopa. La sopa se derramó. Y Casley se enfadó mucho. ¡Chacha! ¡Qué tonto! ¡Mira lo que has hecho! ¡Has derramado la sopa! ¡Ahora no te voy a dar nada! ¡Ni pastel, ni pizza! ¡Nada! Lo siento, Casley. No quise derramar la sopa. Te ayudaré a limpiar. ¡Oh, no! ¡No lo harás! Chuchu escuchó como Casley regañaba a Chacha. ¡Casley! ¡Fue un accidente! ¡No está siendo justo! ¿Recuerdas lo que pasó la semana pasada? Estabas jugando con una rana cuando accidentalmente pisas de su pata. ¡Ah! Creo que será mejor que me vaya a casa. Sin querer lastimé a una rana. ¿Qué? Te fuiste sin ayudar a la rana. Pero Chacha y yo fuimos a buscarla. ¡Y la cuidamos! Fuiste muy grosero, Casley. Te fuiste rápido, sin ayudarla. Pero nos olvidamos de tu error y vinimos a tu fiesta de cumpleaños. Te perdonamos, ¿verdad? Chacha cometió un error. Al derramar la sopa en la mesa. Pero está dispuesto a ayudarte a limpiar. Está siendo muy injusto, Casley. Y creo que deberías reflexionar un poco y perdonarlo también. ¡Mmm! Creo que tienes razón, Chuchu. Lo siento mucho, Chacha. Yo también siento haber derramado la sopa. Casley y Chacha se vieron la mano. Después de eso, Casley le dio a Chacha una enorme rebanada de pizza y un gran pedazo de su pastel de cumpleaños. ¡Esto es para ti! ¡Puedes comer, Chacha! ¡Lo siento mucho! Y gracias por perdonarme. ¡No lo olvidaré! ¡Muy bien! La amistad consiste en perdonar y olvidar. ¡Recuerda siempre eso! Chacha sorprendió a Casley pidiéndole un plato de la sopa de brócoli que él preparó. Casley, me gustaría probar la sopa de brócoli que has hecho para nosotros. Estoy seguro de que debe ser deliciosa. ¡Te traeré un plato de sopa! ¡No tardaré! Chacha disfrutó comiendo la sopa de brócoli. ¡Mmm! Esta sopa está deliciosa. Eres un buen cocinero, Casley. ¡Muchas gracias, Chacha! Todos se la pasaron muy bien en la fiesta de Casley. ¡Todos nos hemos divertido mucho hoy! Y aprendimos que debemos perdonar siempre a nuestros amigos. ¡Es muy importante! Chuchu tenía razón. La amistad consiste en perdonar y olvidar. ¡ lumdrumalin! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Chacha ama todo lo que sea dulce. Las galletas y los dulces son sus favoritos. ¡Mmm! ¡Yo amo las galletas y los dulces! ¡Los puedo comer todos los días! Chuchu y los otros niños se comen solo uno de los dulces al mismo tiempo. Pero Chacha se los comió a manos llenas. ¡Mmm! ¡Dulces! ¡Yo quiero más dulces! La mayoría del tiempo, la mamá de Chacha le dice que no coma tantos dulces. Pero Chacha no le hizo caso. Chacha, tú te vas a enfermar si comes tantos dulces al mismo tiempo. Por favor, no comas tanto. ¡Yo lo amo más, mamá! ¡Yo lo amo más! Un día, cuando la mamá de Chacha salió, Chacha encontró un tarro lleno de sus galletas favoritas. Estaban arriba en el estante de la cocina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese tarro tiene mis galletas favoritas! Estoy seguro que a mamá no le va a importar si me como una o dos. Chacha se subió a un tarro. Chacha se subió a un taburrete para llegar al estante. ¡Mmm! ¡Mis galletas favoritas! Chacha abrió el tarro y se metió una galleta a su boca. ¡Mmm! ¡Esta galleta está dulce y deliciosa! ¡Creo que me comeré una más! Chacha se comió otra galleta y otra más. ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom! ¡Mmm! Chacha no podía parar de comerse las galletas. En muy poco tiempo, se comió todas las galletas del tarro. ¡Oh, oh! ¡Me he comido todas las galletas! Es mejor que ponga el tarro en su lugar y me baje. Cuando la mamá de Chacha llegó a casa, ella no notó el tarro de galletas vacías. Pero de repente, el estómago de Chacha le comenzó a doler y se sintió muy enfermo. ¡Ay! ¡Me duele mi estómago! ¡Pienso que voy a vomitar! ¡Oh, no! ¿Qué pasó, hermoso? Yo te llevaré al doctor, Chacha. ¡Mamá! ¡Él nos podrá decir por qué te sientes tan enfermo! ¿Eh? Chacha sabía por qué él se sentía enfermo y decidió decirle a su mamá la verdad. ¡Mamá! ¡Yo necesito decirte algo! ¡Me comí todas las galletas en el tarro! ¡Pienso que es eso lo que me hace sentir enfermo! ¡Oh, Chacha! Me hubiera gustado que no te comieras todas esas galletas. Ya te le he dicho varias veces. Comer demasiado de algo es malo para ti. Además, no deberías subirte al taburete y agarrar las cosas por ti solo. ¡Puedrías haber caído y golpearte! ¡Lo siento, mamá! La mamá de Chacha le dio una medicina para que se la tomara. La medicina era muy amarga, pero le ayudó a Chacha para que se mejorara. Chacha prometió nunca más comer tantos dulces o tocar nada sin el permiso de su mamá. ¡Nunca más vuelvo a comer tantos dulces! ¡Ni tocaré nada sin el permiso de mi mamá! ¡Y tú tampoco deberías! Era un día soleado y brillante. Chuchu y sus amigos estaban en la escuela. Al mediodía, la campana sonó, recordando a los niños que era la hora del almuerzo. ¡Hurray! ¡Es hora de almuerzo! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Vamos a comer! Todos los niños se fueron en camino a la cafetería con sus loncheras. Custly ya estaba ahí. Y había abierto su lonchera. Su madre le había dado un racimo de uvas jugosas y un sándwich de mantequilla de maní. Pero, Custly estaba más interesado en ver qué traían los demás en sus loncheras. Chica tiene espagueti en su lonchera. Y también Chico. ¡Mmm! El almuerzo de Chuchu es el que se ve mejor. Ella tiene una pizza de queso. Y se ve deliciosa. La pizza de queso era la favorita de Custly. Cuando Chuchu vio a Custly viendo su pizza, ella de inmediato le ofreció un pedazo. Custly, ¿te gustaría un pedazo de mi pizza? Sí, Chuchu. Gracias. Custly agarró el pedazo más grande de la pizza de Chuchu y se lo tragó. ¡Mmm! ¡Esta pizza está deliciosa! ¡En verdad! ¡Es la pizza más rica que yo he comido! Tu madre es una muy buena cocinera, Chuchu. Después de un tiempo, Chuchu se paró para ir a buscar un poco de agua. ¡Amigos! ¡Ya regreso! Cuando Chuchu se fue de la mesa, Custly miró a la pizza una vez más. ¡Esta pizza está tan buena! ¡Yo me la quiero comer toda! La madre de Chuchu debe tener más pizza para ella en su casa. La codicia le ganó a Custly y agarró la caja de pizza y comenzó a correr. Custly iba corriendo tan rápido que ni puso atención a dónde iba. Y de repente se pegó con una silla, se cayó al suelo y tiró la pizza por todos lados. ¡Auch! ¡Yikes! Chuchu estaba sorprendida por la mal manera que Custly se había comportado, pero aún ella le ayudó a levantarse. ¡Espero que no te hayas golpeado, Custly! No lo estoy, Chuchu. Tú has de estar muy enojada conmigo por llevarme tu pizza. Lo siento mucho. ¡No me pude controlar! La pizza estaba demasiado deliciosa. Custly había cometido un gran error al llevarse la pizza de Chuchu. Pero ella todavía le sonrió. A mí me da gusto que te guste la pizza que hizo mi mamá, Custly. Mañana le preguntaré que haga dos pizzas para el almuerzo. Le voy a pedir que haga una grande especialmente para ti. Así tú puedes tener una pizza completa para ti. Y no me tengo que preocupar que salgas corriendo y te lleves la mía. A Custly le dio mucha pena de la manera que él se comportó. Y estaba agradecido de la manera que Chuchu lo perdonó por el error que cometió. Para darle las gracias a Chuchu, él compartió sus uvas y su sándwich con ella. Chuchu, ¿te gustaría compartir mi almuerzo? ¡Gracias, Custly! Custly y Chuchu comieron juntos con todos sus amigos. Custly nunca más robó el almuerzo de nadie. La familia de Olivia se acaban de mover a una ciudad nueva. Y a Olivia le toca ir a una escuela diferente. Ella no conoce a nadie en esta ciudad. Estaba muy nerviosa en el primer día de escuela. Me voy a sentir muy sola en mi escuela nueva. No conozco a nadie ahí. No voy a tener a nadie con quien jugar y platicar. Olivia siempre compartía todo con su madre. Ella decidió ir a hablar con ella y decirle cómo se sentía. Mamá, no quiero ir a la escuela nueva. No tengo ningún amigo ahí. ¿Qué pasa si no les caigo bien? Si no quieren jugar conmigo o ser mis amigos. La madre de Olivia trató de calmar sus miedos. No te preocupes, Olivia. Todo va a estar bien. Vas a conocer muchos amigos. Estoy segura que regresarás a casa con una sonrisa. ¡Vamos! Antes que la campana de la escuela suene. Al hablar Olivia con su madre la hizo sentir mucho mejor. Igual ella está nerviosa sin saber qué iba a pasar. Cuando Olivia entre a la clase, la profesora le dio una bienvenida muy agradable. La profesora presenta a Olivia a sus compañeros de clase. Niños, esta es Olivia. Ella es nueva en nuestra ciudad y escuela. Espero que todos la traten bien y la hagan sentir como en casa. Hola Olivia, yo soy Chuchu. Me gustaría ser tu amiga. ¿Puedes sentarte a mi lado? Nos divertiremos mucho. Chuchu hizo que Olivia se sintiera bienvenida. Ella también presentó a Olivia a sus amigos. Amigos, esta es Olivia. Yo le dije que podría jugar con nosotros y que se podía sentar con nosotros a la hora de recreo. Hola Olivia. Hola. Olivia se sintió bienvenida. Gracias Chuchu. Yo estaba súper nerviosa hoy por la mañana, pero ustedes se han portado tan bien conmigo que siento como que si los conociera de hace años. Yo creo que me va a gustar mucho esta escuela y esta ciudad. Gracias a ti, Chuchu, y tus amigos. Cuando Olivia fue a casa por la noche, ella tenía una sonrisa en su cara. ¡Mamá! Olivia, te divertiste en tu escuela nueva. ¡Sí, me divertí! Chuchu y mis otros amiguitos me trataron bien. Me hicieron sentir bienvenida. Me siento muy emocionada de ir a la escuela a ver y jugar con mis amigos nuevos. Olivia nunca más se sintió nerviosa o triste de ir a una escuela nueva y ciudad nueva. Chuchu hizo que Olivia se sintiera feliz y bienvenida. Chuchu era una niña buena. Pero ella podía ser muy descuidada a veces. Especialmente cuando se trataba de limpieza y mantener las cosas ordenadas. Voy a recoger los colores más tarde. Una mañana, Chuchu dejó sus juguetes por todo el piso de la sala. Hasta dejó su bicicleta justamente en el centro del cuarto y comenzó a leer su libro de cuentos favoritos. ¿Había una vez? Mientras Chuchu leía, bebé Taku vino gateando a la sala. ¡Cacacá! ¡Cacacá! Pero la sala estaba tan sucia que el bebé Taku chocó en la bicicleta y se lastimó. El abuelo de Chuchu se apuró para ver por qué el bebé Taku gritaba, pero se tropezó en un patín y casi se cayó. En ese momento, el teléfono comenzó a sonar. La madre de Chuchu fue a contestarlo, pero se tropezó en un carro de juguete y casi se cayó también. El padre de Chuchu entró a la sala. Se sorprendió al ver lo tan desordenada que estaba. ¡Chuchu! ¡Tus juguetes están por todas partes! ¡Has hecho un desastre! ¡Por favor, limpia! Y cuando termines, vamos a repasar las reglas de seguridad. Chuchu miró a su alrededor y se dio cuenta de que la sala estaba muy sucia. Sus juguetes estaban tirados por todas partes. Lo siento, papá. Enseguida voy a limpiar. Y creo que sé cuáles son las reglas de seguridad. La señorita Dorothy nos dijo acerca de ellas. También dijo que debemos seguirlas cuando estamos en casa, en la escuela y en la carretera. Niños, hablemos de las reglas de seguridad hoy. Son las cosas que deben hacer y no hacer cuando están en casa, en la escuela y en la carretera. Primero, repasaremos juntos las reglas de seguridad que sí deben hacer. ¡Vamos! Repitan después de mí. Mantener su alrededor limpio. Mantener su alrededor limpio. Plantar árboles. Plantar árboles. Plantar árboles. Regresar todo a su lugar después de terminar de usarlo. Regresar todo a su lugar después de terminar de usarlo. Cerrar el grifo firmemente después de usarlo. Cerrar el grifo firmemente después de usarlo. Muy bien, niños. Ahora, repasemos juntos las cosas que no deben hacer. ¡Vamos! Repitan después de mí. No tirar basura en la carretera ni al piso. No tirar basura en la carretera ni al piso. No tocar interruptores eléctricos con los dedos mojados. No tocar interruptores eléctricos con los dedos mojados. No acercarse a los postes eléctricos. No acercarse a los postes eléctricos. No derramar agua ni dejar nada en el piso. No derramar agua ni dejar nada en el piso. Sí, Chuchu. Esas son las reglas de seguridad. Me alegro de que la señora Dorothy les haya enseñado sobre ellas. Pero debes seguirlas para que tú y todos los demás puedan mantenerse seguros. Seguiré las reglas de seguridad, papá. y lo siento por el desorden. Voy a limpiar ahora mismo y prometo que mantendré todo ordenado para que nos quedemos seguros. Chuchu cumplió su promesa y limpió la casa. Ella puso todo en su lugar y se aseguró de que la casa fuera segura para su familia. Desde ese día, Chuchu siempre mantuvo sus cosas ordenadas y también siempre siguió las reglas de seguridad. Chica era un niño bueno, pero era muy flojo cuando se trataba de hacer su tarea. ¡Oh! La tarea es tan aburrida. Debería de jugar ahora y hacer la tarea más tarde. Chica siempre ponía excusas cuando su madre le pedía que terminara la tarea. Chica, por favor ve y termina tu tarea. Te quedan solo unos pocos problemas. La haré más tarde, mamá. Estoy cansado en este momento. Incluso, Chica se inventaba historias cuando su maestra le pedía su tarea. Chica, tráeme tu tarea, por favor. mi perro se la comió señorita Dorothy. Un día la madre de Chica fue a visitar a la señorita Dorothy. Era la maestra favorita de Chica. Chica nunca hace su tarea señorita Dorothy. No importa cuántas veces se lo diga. Tengo una idea. Haremos algo para asegurarnos de que Chica de ahora en adelante siempre haga su tarea. La señorita Dorothy encargó a los niños la tarea de aquel día. Niños, por favor asegúrense de terminar su tarea de hoy. Es muy importante y lo comprobarán mañana. Sí, señorita Dorothy. Pero incluso después de lo que la señorita Dorothy les dijo, Chica no hizo la tarea ese día. La, 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 la. Al día siguiente, la señorita Dorothy dio un mensaje a la clase. Niños, tengo una sorpresa para ustedes. La directora nos ha invitado a todos a visitar el jardín de la escuela. ¿El jardín de la escuela? Sí, y todos ustedes aprenderán sobre jardinería. usarán sombreros y herramientas especiales y tendrán la oportunidad de hacer jardinería real. ¡Hurra! Los niños estaban emocionados, especialmente Chica. no podía esperar para ir al jardín. La jardinería era uno de sus pasatiempos favoritos. ¿A qué hora iremos al jardín, señorita Dorothy? Justo después de revisar la tarea de todos. La directora dejó claro que sólo llevará a visitar el jardín a los niños que hayan terminado la tarea por completo. Ok, niños, traigan su tarea por favor. Chico y sus compañeros entregaron su tarea a la señorita Dorothy. Yo terminé toda mi tarea, señorita Dorothy. Nosotros también. Pero Chica no había hecho su tarea. Por eso, Chica fue el único niño que no asistió a la visita al jardín. A mí también me gustaría hacer jardinería, señorita Dorothy. Si haces toda tu tarea hoy, podremos volver todos al jardín mañana. mañana. Esa misma tarde, Chica hizo toda su tarea. Su mamá no tuvo que recordárselo ni una sola vez. Al día siguiente, Chica entregó inmediatamente su tarea a la señorita Dorothy. ¿Hice toda mi tarea, señorita Dorothy? ¡Bien hecho, Chica! Hoy, tú también irás al jardín de la escuela. ¡Hurra! La señorita Dorothy llevó de nuevo a toda la clase al jardín. Y esta vez, Chica recibió un sombrero y herramientas de jardinería y se divirtió haciendo jardinería con todos sus amigos. A partir de ese día, Chica hizo su tarea todos los días. Y tanto la señorita Dorothy como la mamá de Chica se sintieron muy orgullosas de él. Era un hermoso día de domingo. Chuchu tenía mucha hambre. Estaba esperando para almorzar. Mami, tengo mucha hambre. ¿Puedo comer algo, por favor? Sí, Chuchu. Ya puedes comer tu almuerzo. ¿Ah? ¿Sopa de verduras? No quiero esta sopa, mamá. Debes comer esta sopa, Chuchu. Es deliciosa. Y está llena de verduras que son muy buenas para ti. chorros. Pero está lleno de espinacas y brócoli. Solo me gustan las zanahorias y las papas. Solo me comeré las zanahorias y las papas. Debes comer todas las verduras, Chuchu. Cada una de ellas tiene diferentes vitaminas que te ayudarán a crecer. ¡No! Solo voy a comer zanahorias y papas Mamá y papá estaban muy preocupados por la reacción de Chuchu Querían que comiera más variedad de verduras para ayudarla a mantenerse sana y crecer Debemos ayudar a Chuchu, necesita aprender a comer y disfrutar de más tipos de verduras ¿Por qué no la llevamos al mercado por vegetales más tarde? Se divertirá conociendo al granjero ahí y también aprenderá sobre algunas verduras ¡Es una excelente idea! Ese mismo día, la mamá y el papá de Chuchu la llevaron al mercado Allí había un granjero de aspecto amable ¿Dónde están las zanahorias y las papas, señor granjero? Las zanahorias y las papas no crecen en esta época del año, Chuchu Su temporada ha terminado Pero, esta es la época del año en la que cultivamos otras deliciosas verduras Como el brócoli y la ocra ¿Por qué no las pruebas? Te harán inteligente y fuerte Justo entonces, el brócoli empezó a hablar con Chuchu ¡Hola! Soy brócoli Y estoy muy, muy rico ¿No parezco un ramo de flores? Mis vitaminas pueden darte superpoderes Mi tallo es delicioso y delgado Mis floretes son deliciosos y tiernos Yo puedo hacerte fuerte y bonita Asado con mantequilla, soy delicioso Prepárame en una sopa y tendrás cabello precioso Y si quieres ojos brillantes Seguro que yo me encargo Suenas muy delicioso y saludable, brócoli Gracias por contarme todo sobre ti Ya no me preocuparé tanto por comerte El granjero mostró a Chuchu otra verdura Era la ocra ¿Conoce a ocra, Chuchu? ¿Ocra? La ocra también empezó a hablar con Chuchu ¡Ra, ra, ra! Soy ocra Soy larga y verde ocra Soy larga como un dedo También me llaman de tu tetama Puedo limpiar tu cara de granitos Solo cómeme Es muy simple Estoy llena de vitaminas A, B y C Soy muy saludable como puedes ver Fue un placer conocerte, ocra Y ahora no tendré ningún problema para comerte Gracias El granjero mostró a Chuchu muchas otras verduras Chuchu Estas son coles Estas son berenjenas Estos son betabeles Y estos son rábanos Todas estas verduras son deliciosas Y buenas para tu salud Debes venir al mercado de nuevo Para que puedas aprender más sobre ellas ¡Guau! Todas se ven tan deliciosas y saludables Cuando llegó la hora de volver a casa El granjero le dio a Chuchu Una cesta llena de verduras frescas Estas verduras son para ti, Chuchu Estoy seguro que te gustarán Gracias, señor granjero Cuando Chuchu volvió a casa No podía esperar a comer las verduras Mami, ¿podrías hacer una sopa con estas verduras, por favor? ¡Sí, Chuchu! ¡Mmm! ¡Delicioso! Chuchu preguntó entonces a mamá y a papá Si le podrían ayudar a cultivar un huerto Plantemos algunas verduras en nuestro jardín Para así poder comer verduras frescas todos los días A partir de ese día Chuchu adoró comer verduras todos los días ¡Yummy! Chuchu y Chacha eran hermanos Y también eran mejores amigos Siempre jugaban juntos Y se ayudaban uno al otro Pero también hacían muchas travesuras juntos ¿Eh? ¿Dónde está el pájaro que atrapé? ¿Eh? Creo que voló en ese árbol, Custly ¿Eh? Voló Pero estaba en una jaula ¡Shh! ¿Eh? ¡Shh! Un día, mientras jugaban en el parque Chuchu y Chacha encontraron una gatita ¡Miau! ¡Miau! ¡Chuchu! ¡Mira la gatita! ¡Oh! Ella es tan dulce Pero se mira hambrienta y con mucho frío Chuchu y Chacha se llevaron a la gatita a su casa Vamos a esconderla en nuestro cuarto Le diremos a mamá sobre ella más tarde Y entonces, Chuchu y Chacha escondieron a la gatita en su cuarto Ven, gatita Ven, ven ¡Miau! ¡Miau! Después de un tiempo La madre de Chuchu y Chacha los llamó a la cocina Chuchu Chacha Por favor, tómense su leche Gracias, mamá Pero creo que me tomaré mi leche en nuestro cuarto Y me llevaré un tazón vacío conmigo Um, mamá Creo que me tomaré mi leche en nuestro cuarto también La madre de Chuchu y Chacha encontró ser muy extraño su comportamiento Pero los niños no dijeron una palabra ¿Los dos de ustedes quieren tomarse su leche en el cuarto? ¿Y por qué Chacha quiere un tazón vacío? ¡Hasta luego, mamá! Chuchu y Chacha sirvieron un poco de leche en el tazón Luego, se la dieron a la gatita que tenía mucha hambre Gatita, esta leche es para ti ¡Miau! Después de un tiempo Chuchu y Chacha decidieron dejar su cuarto Volveremos en unos minutos, gatita ¡Sé buena mientras nos damos! ¡Miau! Cuando Chuchu y Chacha regresaron Encontraron que la gatita había subido a la cima del armario Y lloraba porque no sabía cómo bajar ¡Miau! 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 ¡Oh no! La gatita ha subido a la cima del armario ¿Cómo la bajaremos? No vamos a poder hacerlo nosotros solos Vamos a tener que pedirle ayuda a mamá La madre de Chuchu y Chacha estaba muy enojada Cuando se enteró de que Chuchu y Chacha Habían escondido a la gatita dentro de la casa ¡Miau! 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 Chuchu y Chacha Los dos han sido muy furtivos Ustedes saben que nunca deben ocultarme nada ¡Lo siento mamá! Aunque la madre de Chuchu y Chacha estaba muy disgustada Se subió a un banco Y ayudó a bajar a la gatita ¡Miau! ¡Miau! Hola gatita Estaba siendo furtiva también Luego, la madre de los niños tenía una sorpresa para ellos Chuchu y Chacha Ustedes dos han sido muy disimulados en no decirme sobre la gatita Pero, estoy contenta que trataron de ayudar a la gatita Cuando tenía frío y hambre Y debido a eso Voy a dejar que esta gatita se quede en nuestra casa ¡Hurrá! ¡Miau! Chuchu y Chacha estaban muy contentos Le dieron la bienvenida a la gatita a su familia La cuidaron muy bien Y jugaron con ella todos los días ¡Miau! 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 Gracias por ver el video.